yo quería hacer este vídeo primero de lo que pasó con mis vídeos de toronto que yo perdí unas memory cards que estaban grabados los vídeos sobre la ciudad de toronto y las caminatas que hice y acaba de ponerle aire a la llanta porque se le metió un tornillo no puedo creer acaba de salir de la casa y se me mete un tornillo ahora tengo que ordenar una llanta porque la llanta que usa este carro no es común y corriente son bien anchas y para qué la tengan lista se va a tardar como una semana más gastos entrando estas entradas estúpida el taco estaba bien bien caliente la semana pasada o esta semana a más de 100 grados ferry heights y yo creo que si me haces el taco lo que estoy haciendo es que me voy a ver con el taco ok ok estoy listo ok voy a ver con el jordi uh compo número uno ¿Era que sea crunchy o soft? uh crunchy ¿Era que sea un frío o medium drink? uh ¿Te tienes la llanta? sí, sí Tengo lo grande ¿Cuál vas a beber? Coke ¿Eso será todo para ti hoy? Sí Ok, tu vas a ser $8.94 en la puerta ¿Quieres mi sauce hoy? No, está bien Aquí está Gracias Have a good day, y tú Taco Yo no sabía que este restaurante existía aquí Porque yo sé que Allá por Los Angeles, por California Existe mucho Yo fui a Taco Bell A ordenar un combo número uno Que venía con un taco y un burrito Y la soda Este es un combo número uno Viene la soda Lo bueno es que dan servilleta Viene con papas fritas Y con dos Y con dos Hot Shells Taku Todo esto me costó $7.50 Voy a probar las papas Las papas están bien pero bien ricas Son limpias y saladitas No se le siente nada de aceite quemado No se le siente crudo por dentro Están bien cocinadas Mmm Voy a probar la Coca Yo pedí Coca-Cola Yo no sé si Si es Pepsi Porque aquí cuando uno ordena Coca-Cola Todavía te dan Pepsi No, es Coca-Cola Un poquito livianita No es muy dulce Y los dos Y los dos Hard Shells Takos Se ve bien Ok, el Hard Shells Tako de Taco Bell A mi me gustó No estaba malo Vamos a probar esto Está rico Está bien rico Está rico también No puedo creer que El del Taco Vende comida limpia Otra cosa también Otra cosa también El El Hard Shells Tako O The Hard Shells Tortilla No se siente el plástico Como en otros lugares Especialmente Taco Bell Se siente bien limpio Se siente bien orgánico Pero definitivamente Yo sé que todo esto es Congelado Mmm Mmm Yo siempre pensé que El del Taco Y el Taco Bell Era la misma cosa Pero ahora me lo comprobaron mal No voy a mentir Si yo quisiera O tengo esas ganas De comer Hard Shells Takos Yo voy a ir a del Taco Lo que pasó en Toronto No sé si me escuché bien Cuando íbamos saliendo de Toronto Yo grabé todo Grabé Mis caminatas En el Downtown Así como miraron en el video Cuando fuimos a las Niagara Falls Esos videos Fueron después de Toronto Eso ya era mi entrada para los Estados Unidos Voy llegando a casa Chequeo todo mi equipo de cámara Y Yo me doy cuenta Que dos tarjetas de memoria No las tenía Como sucedió No sé Pero Las dos tarjetas han desaparecido No las tengo aquí No sé si quedó De uno de los hoteles Que yo me quedé en Canadá Que uno de los hoteles que yo me quedé Yo reservé esa habitación por dos Noches Y en una de las noches O la primera noche que yo me quedé Es como digo Yo no creo en Y lo voy a decir así Simple Y en directo Yo no creo en fantasmas Pero esa noche Estaba O algo Estaba activando Los teléfonos Y la experiencia que tuve allí No pude dormir Decidimos Irnos De ese hotel A la siguiente mañana Y Fuimos a otro hotel Y yo por eso Creo que Se me perdió Las dos tarjetas de memoria No pude 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 Ver Continuando con la historia El primer teléfono del escritorio comenzó a encenderse el speaker, como que alguien llegaba y empujaba ese botón, hizo ya el speaker como lo escuché en el video. De dos veces que lo hizo y yo contesté, no me va a dejar dormir, solo desconecté. Desconecté ese teléfono, voy a acostarme a la cama y como 30 minutos después, el teléfono al lado de la cama hace lo mismo. Decidí a grabarlo en mi teléfono. Yo estuve grabando y yo estaba hablando y después me quedé en silencio para ver si regresaba ese sonido. Y suerte la mía cuando yo estaba grabando, yo estaba... Sucedió otra vez. Y así como lo miran en el video, lo capteé y lo apague. Ahora, después que pasó eso, yo lo desconecté para que no pasara otra vez. Y chequeé el video que acababa de grabar. Y si se dan cuenta, aquí está ese orb que le dicen en inglés, no sé cómo le pueden decir a ustedes en español. Pero viene directo a mí y unos segundos después pasó con el teléfono. Ahora, si ustedes piensan que fue de basura, que andaba ahí volando, ¿por qué en el video solo capta una sola basurita volando? Porque yo tengo entendido si el polvo tiene muchos particles que le llaman. Y es obviamente que ahí no es polvo, pero en el video solo sale una cosita volando hacia mí. Y después suelta el teléfono. Yo no sé, yo voy a dejar que ustedes juzguen esto. No sé si ustedes creen en esto o no. Si pueden dejar en los comentarios abajo. Porque yo quisiera saber qué es. Porque yo nunca he pasado en una situación así. Solo quería compartir este video con ustedes. Y espero que les gustaron este video. Y si nunca ustedes han probado la comida rápida del taco. Yo se lo recomiendo porque lo acabo de comprobar que vale la pena gastar dinero en este restaurante. Y hasta aquí voy a parar este video. Y si te gustó este video, deja un like y suscríbete.